Miren, vamos subiendo, miren como acelera Quedo tirando 130 en tercera 160 en cuarta Aquí vamos subiendo, miren, ahí se nota la subida Cuidado con esa curva, esa curva 140 máximo Tómalas en diagonal, ahora acelera Vamos subiendo a 140 Segunda pista Ahí está, aquí ustedes vean, miren 140 kilómetros por hora Y tuve que quitarle la pata y vamos subiendo, ojo Miren Te sientes que es el tapón Ya, relájate en esta curva nomás, allá 120 Griegos C30, año 2021 Baja nomás Y ahí viene el Juan Acabamos de llegar de la vuelta Por ahí se escuchan protestas, a ver que tenemos show Ponte de este lado, mi hijo, para que te llegue el algo Ya, ahora estamos más de un metro y medio, así que sácate la mascarilla para que te vean la cámara, la cámara, ahí está Ya, olvídate de la cámara, cuenta Rápido quedó, rápido, no, para allá, llegamos al viaje San Pedro, no, rápido, no nos pilló nadie Y la subía, llegamos a 140, 160, como si nada, rápido, aquí saliendo, destapó el tiro, como yo le decía antes Es como andar en una bicicleta desinflada, con esto ahora ya están los neumáticos súper desinflados Agarra, bueno, no te para nadie Ya, pues yo le voy a contar una cosa, conversando ahí con el Juan Claro, el Juan otro carnet de camión, ya anda tú, según como te vaya a ti Ahí vamos nosotros Ya hoy día vinieron unos de unos tigos, que también le pasó lo mismo, tigo 2 Ahora el Juan, bueno, primera ¿90? No No ¿Cuánto? Primera, 50 Segunda Segunda, 90 Tercera Tercera, 130 Cuarta, 160 Y quinta Claro, llegamos hasta 170 Así que Excelente, excelente Recomendado para el C30 Ya, y el rendimiento, ¿cuánto aumenta? Si ustedes saben, si saben, si han visto los comentarios Más o menos queda tirando como 18, 19 por litro, carretera Así que Disfrutadlo, hermano Sí Ya, chau, nos vemos